Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, Resistiré herido frente a todo, revolveré de hierro para endurecer la piel, Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, pero siempre silencio, Resistiré para seguir viviendo, ocuparé los vientos y jamás mejor, Y aunque los sueños de la vida soplen fuerte, voy con él y la ciudad de México. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, Resistiré a la locura, cuando mi enemigo sea yo, cuando mi enemigo sea yo, O si alguna vez me faltas tú, resistiré herido frente a todo, Revolveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los sueños de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla, pero siempre silencio, resistiré, para seguir viviendo, Soportaré los vientos y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. A las diez, a Ponferrada me doy, vamos a la cama. ¡Vale!